Movilizamos por los derechos de las personas en situación de calle, porque hay una ley que no se cumple. La ley obliga al Estado a tener los centros abiertos 24 horas, y los paradores del gobierno funcionan solo de noche. Hacemos un relevamiento anual, el gobierno no cumpla, hace un conteo sesgado, que arroja que hay mil personas, cuando nosotros el año pasado constabilizamos más de 4 mil. Y además creemos que con el incremento de la pobreza de este año, y por lo que sabemos las organizaciones que estamos en el cotidiano, eso incrementó mucho más, y calculamos 7 mil personas seguras en situación de calle. Y nos parece que acá lo que está en disputa es una idea de ciudad, digamos de quienes tienen los privilegios para habitar esta ciudad, y que los sectores populares quedemos fuera de ella.